hola amigas bienvenidas a un nuevo vídeo el día de hoy les voy a compartir cómo realice esta catrina con una botella una botella pet una botella de plástico de refresco cualquier botella que tengan por ejemplo vean yo aquí les voy a enseñar esta que es como de tres litros la voy a le voy a cortar la parte de abajo esto con la finalidad de que no queda así entera y también la puedes pegar y después como que sobre un círculo de cartón y te va a quedar muy bonita estaré dejando la imagen de la catrina en la cajita de descripción o en el primer comentario recuerden que la pueden imprimir en hoja opal en opalina o en papel fotográfico yo la imprimí en una hoja normal sin opalina y sin papel fotográfico pero la voy a reforzar sobre un cartón la verdad me gustó muchísimo porque quedó bien durita bien así bien resistente y vean así es como va a quedar quiero que chequen los tamaños de las botellas como les digo esta es de tres litros esta es de dos litros y si se dan cuenta para las tres aunque sean tamaños diferentes para las tres la imagen que es tamaño carta queda muy bien vean y esta solamente es el pedazo de arriba de la botella y como les digo para las tres a pesar de que son distintos tamaños queda muy bien la imagen en tamaño carta ahora si la estaré pegando sobre el palito vean la la pegué sobre el cartón la verdad me gustó muchísimo porque quedó bien resistente y ahora lo que voy a hacer yo me decidí por esta esta fue la de dos litros creo y las otras las estaré ocupando más adelante en otras catrinas vean lo que yo voy a hacer aquí es que le voy a poner como si fuera un fondito al vestido este fondito de cierta manera me va a ayudar a que el vestido que le va que va a ir en la parte de arriba le quede como esponjado o sea que no quede como que caído entonces le estaré dándole toda esta vuelta que creo nada nada más es un pedacito de papel crepe también le pueden poner papel china o qué más o le pueden poner como como bolitas de periódico el chiste es que quede como boludita esa parte para que quede el vestido de la parte de arriba quede esponjado y como les digo que no se vea como caído y recordemos que los colores son a su preferencia yo lo estaré haciendo en color naranja pero pues lo pueden hacer negro morado como qué color les gustaría la verdad mi naranja me gustó muchísimo siento que pues es el color de pues de ahorita de la temporada vean y lo que voy a hacer es que voy a estar midiendo midiéndolo así y voy a cortar es casi casi más de la mitad porque quiero que el vestido le quede así largo que no le queda así como que corto entonces voy a medir ahí porque no quede muy conforme y voy a cortar voy a empezar a corrugar o sea lo voy a poner al re alrededor pero corrugando vean como que empiezo a corrugar a corrugar a corrugar y ya cuando termino ahí cortó el pedazo que es el único que voy a utilizar vean ahí es donde voy a poner una marquita voy a cortar pero si es importante como que corrugar para que nuestro vestido no quede así como restirado que quede así bonito unos pliegues así bonitos también estaré utilizando papel crepe negro es solamente una tirita como de 7 centímetros y ésta se la estaré pegando en la parte de abajo para que el vestido quede vean nada más le di como que unas curvitas para que para que le dé una vista y le estaré poniendo pegamento la verdad yo prefiero utilizar me gusta mucho el pegamento pero recordemos que el pegamento llega a decolorar el papel crepe así que yo te recomiendo que utilices silicón frío yo no te yo a mí casi no me gusta utilizar el silicón frío sinceramente casi no me gusta entonces prefiero utilizar el silicón caliente aunque me dé mis mis quemones pero no yo creo que uno con mucho cuidado lo hace y no te quemas entonces le voy a ir haciendo así como corrugado y pegando el color negro así que recuerden el pegamento blanco el pegamento líquido llega a decolorar el papel crepe el pegamento en barra no el pegamento en barra la verdad te ayuda muchísimo pero también depende muchísimo de las marcas porque en ocasiones no llegan a pegar ahora sí ya que terminamos vamos a cortar el pedazo sobrante y ya vamos a empezar a pegarlo la verdad me gustó muchísimo esta catrina que es con la botella se ve bien grandota queda de un tamaño más de hecho esta catrina llega a quedar más grande que que unas que subí hace poco de de estos cómo se llaman de rosetones bueno esta catrina llega a quedar un poco más grande para que tengan más o menos la idea vean empiezo a pegar y así en forma de corrugado y no sé si se den cuenta que el fondito ese blanco que le pegué en la parte de abajo hace que el vestido se esponje ustedes que le hubieran puesto a si no hubiera sido ese fondito a mí me llamaba la atención pegarle como como bolitas de papel de rollo así como para rellenar ese esa parte de abajo de la botella bolitas de papel de rollo o o periódico pero donde vivo no no consigo periódico es en serio que aquí yo nunca he visto que venda que haya un lugar donde venden periódico y ya si llegas a ver que tu vestido como que se que se como que se aplana tú solita lo vas a acomodar metiendo tu mano y como que lo acomodas vean así se esponja pero como yo les digo a mí me hubiera gustado dejarle algo más más pompón más más relleno en la parte de abajo aquí ya estoy pegando el palito con la catrina y lo estoy pegando a que quede pegado hacia atrás puede ser pegado hacia atrás de la boquilla o hacia enfrente de la boquilla yo lo pegué hacia atrás porque en la parte de enfrente de la boquilla quiero pegarle las florecitas que es lo que también le da vista ahora en la parte de la boquilla voy a estarle pegando otra tirita de crepe es de la misma que le puse en la parte de abajo entonces aquí se la voy a estar poniendo para taparle estas cositas que se llegan a ver mal yo le pegaré dos florecitas blancas de las que venden en parisina por paquete el paquete creo que te cuesta entre 40 50 pesos el paquete de varias florecitas pero también las puedes realizar con hoja de hoja de papel en el vídeo de las catrinas ahí les enseñé cómo realizar las florecitas la verdad son muy fáciles solamente son unos círculos vean ya quedó y ahora nos vamos a pasar a los sombritos vean yo voy a estar haciendo dos este papel esta hojita que tengo aquí es igual papel crepe es de 17 por 17 y puse dos colores dos palitos al en las orillas y los fui uniendo hacia el centro con esto voy a hacer dos churritos estos churritos creo que ya muchos lo sabemos hacer son churritos básicos y con esto se los voy a estar poniendo en los hombros si se dan cuenta la cadrina que yo imprimí tiene los hombros rosas pero siento que no le va al color al color naranja entonces por eso le quise poner otros hombros ahora yo les compartí esta catrina pero también puede ser la catrina que que nos dan para decorar en las en las escuelas bueno esa igual te voy a dejar la imagen aquí en la en la cajita de descripción si quieres imprimir esta que es la que nos dan en la escuela o en la papelería también te la pueden dar esas catrinas se las dan a los niños para que la avisen y también quedaría perfecta ahí prácticamente está en blanco y negro y ya tú la decorarías a tu gusto por ejemplo como les digo aquí está los hombres los hombros los trae rosas y a mí no me gustaba ahora en la parte de abajo le estaré poniendo esta cintita es igual papel crepe para darle una vista extra al vestido le quería poner florecitas pero sentí que algo le faltaba al vestido sentía que algo le faltaba pero creo que que ya lo más bonito que le terminó dando un toque extra fue la cintura como les digo la cintura hace ver muy bonitas a las catrinas vean de hecho todo lo todo lo estoy enrollando es esto que estoy enrollando es la boquilla de la botella y es lo que hace ver la cintura y es lo que hace lucir a la catrina si ustedes no quieren que se vea el cartón por la parte de atrás igual le pueden poner foamy o lo pueden forrar pues con la hoja blanca de color para que quede mejor la verdad como les digo a mí me gustó mucho el cartón quedó más reforzada la catrina y ahora nos vamos a pasar a otra catrina que son con hojas de color son muy fáciles de hacer vean aquí tengo dos hojas de color en tamaño carda son pues son negras y las voy a doblar por la mitad recuerden que el color esa es a su preferencia la doblo por la mitad luego por la otra mitad luego por la otra mitad y aquí en vez de doblar por la otra mitad hacia lado continuo me voy a ir hacia atrás y en el otro lado igual hacia atrás es lo mismo que si continuaras como siempre lo hacemos de un centímetro pero lo hago así porque al ser dos hojas se me llega a engrosar mucho entonces ya ahora volvemos a hacer el mismo método el mismo método que es doblar en forma de acordeón doblas de un lado doblas del otro doblas de un lado y doblas del otro las dos hojas si quieres también lo puedes hacer por separado una hoja primero o sea primero una hoja y luego la otra ya que las tienes así ahora sí las vamos a unir vamos a estarlas pegando con pegamento de barra o silicón líquido o pegamento líquido con lo que tengas yo aquí estoy utilizando el líquido pero aún así como que se me llega a salir tantito porque el hecho en exceso vea pero a mí me gusta mucho utilizar aquí pegamento de barra ya lo voy a unir y ahora sí vean ya está ya unimos las dos hojas en la parte de abajo le voy a estar haciendo solamente un corte como en como de triangulitos como si fuera el papel picado aquí esto ya se los he compartido aquí en el canal vean solamente es un cuadrito de un lado un triangulito de un lado y un triangulito del otro lado o también lo pueden hacer en forma curvita en la parte de abajo si no quieren hacerle cortes así lo pueden dejar ahorita les voy a enseñar otra que no le hice ningún corte vean así quedó ahora la vamos a abrir completamente y vamos a medir 5 centímetros hacia arriba de 5 a 6 centímetros en la parte de arriba y fíjense no sé si les ha tocado que muchas veces las hojas de color vienen de como que unas vienen más delgadas otras vienen más gruesas esta negra en viene muy delgada y ahorita les voy a enseñar la morada que ya hice y viene más gruesa hay unas que son color verde limón que también vienen bien gruesas no sé qué se deba que siempre salgan así o sólo a mí la hoja de máquina la blanca es así siempre viene bien delgadita verdad pero bueno ya voy a estar doblando aquí vamos a doblar ahí por donde marcamos los 5 centímetros vamos a doblar bien y después de haber doblado vamos a volver a acomodar en forma de acordeón ya no se te llega a complicar porque como ya están los dobleces ya no se te complica ya que terminaste de unirlos ahora sí se vuelven a abrir y se abre el pedazo que doblaste y los vamos ahora a unir vamos a cerrar ese lado con el otro o sea los vas a unir para esta estuve ocupando una catrina de las de las azules ahorita se las enseño estas catrinas vienen 6 en una hoja tamaño carta tú lo imprimes o lo pides en la papelería estas catrinas y te salen 6 en tamaño carta vean así es como queda pero como trae su vestido verde yo lo voy a estar pintando en color negro para que combine con el vestido bueno yo les dejaré el link en la cajita de descripción o en el primer comentario pero recuerden si es que batallan para imprimirlas váyanse a la página de pinteres ahí puedes poner en el buscador imágenes de catrinas y te arroja muchísimas búsquedas la que tú quieras ahí la encuentras la verdad te arroja muchísimas búsquedas y ya tú decides cuál querer utilizar vean ya la estoy pegando y ahorita en uno de los pliegues estaré poniendo la catrina y ya adicional le puedes decorar con cualquier otra cosita por ejemplo piedritas, florecitas estas catrinas al no pesar porque son de papel igual y las puedes colgar con hilito y aguja bueno no la aguja, el hilito en la catrina y la verdad quedarían muy bonitas de distintos colores yo le voy a estar pegando solamente dos florecitas y así es como va a quedar ahorita te enseño la color morada y te enseño ya todo terminado ¡Gracias! Gracias por ver el video.